Buenas tardes, bendiciones, miren, hoy no tuve receta de comida y nada, solo déjame mostrarles. Hice estos baguettes, vean, miren, ahora no los hice grandes como la otra vez, ahora los hice así pequeños, vean, miren, que bonito color, vean, vean, bien suavecitos. ¿Para qué los hice? Pues, como saben, el día viernes hago comida sencilla, esta vez, ¿se acuerdan de los lomitos que se hicieron ayer horneados? Que por cierto les voy a, vamos a subirle la otra parte donde está la preparación y todo, pero vean, lo que quedó lo desmenucé. Lo hice así desmenuzado, vean, y voy a hacer esos baguettes o pirujos, como le quieran llamar, los voy a hacer como, con esto, voy a poner su lechuguita, su tomate, queso y tengo también cebolla caramelizada. Aquí tengo, vean, la lechuga, el tomate, y acá tengo un poco de queso rallado, si ustedes le quieren poner, y yo pues me fabriqué unos huevos con perulero y calabacita. Eso va a hacer los cenas y unos picolitos. Y ahí anda el hombre araña, venga a saludar, papá, venga aquí, venga a saludar. Venga, se fue, no quiere. Aquí tengo, miren, hice un aderezo, le puse, le agregué, este es con mayonesa, que les voy a decir yogurt, esta vez no es yogurt, esta vez es con mayonesa. Le puse un chile chipotle, así adobado, y le puse mostaza. Eso le voy a poner a los panes. Ahorita voy a preparar el de, el de mi hija. Ella acaba de terminar el trabajar. La pequeña se puede practicar su grupo de niñas. Entonces no está, voy a prepararle a ella. Solo lo voy a abrir así por mitad. Y lo voy a poner a dorar un poco. Vean, les voy a mostrar. Miren qué bonito quedó de adentro, vean. Tiene un olor riquísimo. Ahora solo voy a agregar acá en el... En mi comal, un poco de aceite de coco. Y lo vamos a poner que se dore. Déjenme hacerlo ahí y les muestro cuando ya esté preparado. Ok, vean cómo quedó. Miren. Déjenme mostrarles. Solo voy a abrirlo así poquito para que vean. Miren eso. Vean. Bien doradito. Vean eso. Bien dorado. Delicioso que está. Vean. Se ve pues. Pero... Muérdale un pedacito. Muérdale. Que le muerda le digo. Verá que le gusta. Sí, eso es todo mi gente. Esta fue la comida de hoy. Lo que quedó del... Del humito. De lo que quedó. De la comida de ayer. Ya. Solo la desmenuse como les dije. Y eso fue todo. Y la comida de hoy. Y una... No hice papas ni nada. Con estos. Estos de vegetales. Con esto que acompañen su... Su sandwich. Su torta. Su... Baguette. Como le quieran llamar. A mi estilo. De... Baguette de lomo. Pruébenlo. Les va a encantar. Y ese aderezo con el... Chile chipotle. Está... Delicioso. Voy a llevárselo a mi hija. Que lo pruebe. Está afuera. Con un niño. Que se está bañando. Ahí está ya. Degustando. Degustando el baguette de lomo. ¿Cuánto le da a mi vida? Ten. Si pudiera dar más. It's really good. Bueno. Háganlo mi gente. Les va a gustar. Así algo sencillo. Y... La receta de los baguettes. Pues no se las puse. Porque ya se las he dado. Pero si quieren que se las vuelva a dar. Me ponen en los comentarios. Y se las vuelvo a dar. O los hacemos paso a paso. No hay ningún problema. Con mucho gusto se los hago. Y me despido acá. Con mi hija. No les muestro al bebé. Porque se está bañando en la piscina. Entonces no se los muestro. Pero aquí. Nos despedimos. Díganles bye mi vida. Bye. Que Dios y María Santísima. Los cuiden. Los cuiden. Los bendigan. Y recuerden. Abrazos a la distancia. Y ahí está la niña. La otra niña. Linda. Gracias mi gente hermosa. Acuérdense. Demen su like. De dedito para arriba. Nada para abajo. Suscríbanse. Que es gratis. Compartan por favor. Adiós.